¿Qué le pasa? Ay, es que me quemé con el agua caliente Ya no solamente callos Le van a salir, un día le van a quedar los huevos Todos los van a ir caminando No tiene importancia No tiene importancia, contame más, ¿qué pasó? Venía acá, venía acá Si puedo, doctor